Bienvenidos a la JB Manía con DJ JB Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa Una noche un poco loca, pa' ver cuando se repite Tú te pones la ropa, pa' que yo te la quite Quédate hasta un par de horas, pero si quieres irte Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita, no te me lleves todo eso Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Cuando me miras, quiero de nuevo Matémonos a besos, tú sabes de eso Me tienes preso en el proceso Es que tú me encantas, te lo confieso No le usa esos labios traviesos Mi baby está más dura que una muralla Yo no olvido aquella noche que lo hicimos en la playa 80 pulgadas, la pantalla guerrera en batalla Quiero estar contigo mami, por favor no te vayas Tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya a mí, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya a mí, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cojón y te seca la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Si alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo has estado? Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisen todos tus estados Porque no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quedes aquí Echemos uno más y final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que esté en el hotel Llama a un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que esté en el hotel Llama a un 800 ADT No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más No te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que hay pegadito en la pared Pegadito en la pared Pegadito en la pared Contra la pared Tegadito en la pared Contra 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 la pared DJ J.B. Llego a la disco vestido de Jordán La baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esa noche solo era pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esa noche solo era pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallos Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un request Clash, conjunto de N.A. y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esa noche solo era pa' mí Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esa noche solo era pa' mí Dale pa'lante con él Dale pa'lante con él Dale pa'lante con él Mucho más lanteo, mucha más Tanto te enfrenteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenida al party Mucho más lanteo, mucha más Tanto te enfrenteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Guau Bienvenida al party Mucho bellaqueo pa' everybody Yo repartiendo bichos de gratis Mami, ponte brutal Rápido me pongo party Siempre siento un criminal y no soy nata Ella busca un tipo como Yao Que le mete el órgano Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno Puede ser que te llegue a la matriz Te voy a hacer hablar por la nariz Tengo la corte y los garrafuletes Yo te mando a buscar rondetes Dile a tu novio que no inventes con este Que se muere como aquí en T.T.T. Y nos vamos a toa Tú ves un panty, no te agarres anti Estamos más sueltos que Joel y Randy Mi casa vale un millón y tantis Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party Mucho más lanteo, mucha más Tanto que enfrenteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenida al party Mucho más lanteo, mucha más Tanto que enfrenteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Oh, ah, quiero que te pegues lento Oh, ah, quiero que en la pista baile Oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar Te ando sin tocar el suelo en una nube La nota te sube, sale arriba que aquí no llega ni duve Debería no verme siempre está activa No que más indica siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Tú y yo en una nota Pa' recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes Ponte bonita ponte bonita Ponte bonita pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te rico, huele allí guapo Pa' darte rico no puedo en agotador La nota va subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Y hacerle echar que el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chumba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En P.R. tú vives Ponte bonita pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Llego en un maquinón 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 El reggaetón la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaetón la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas dando vueltas por la city City Yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tienen celo, una vez se reporta Yeah Dicta y con la nalga redonda Pa' las mesas que llegan En las mesas que adornan Se llevan el tip en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Sale no pa' riar pero le sale de gratis Cuando en la disco está llena de gatos y gangsters No sabía ser de noche si era de día Estábamos a lo oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Aclamó marihuana con la bebida Siempre paga la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está ya es Pedió, pedió un piquito que chimba Se siente su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del hoodie Qué rico me toca Se le está yendo la mano El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Ando a vueltas por la city, city El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Ando a vueltas por la city, city B.J.J.B. El reggaetón la pone freaky El reggaetón la pone freaky El reggaetón la pone freaky